Esta es la amable sintonía de X, E, D, Y, Radio Gallo, 1080 Kilohertz, 1000 watts de potencia efectivos diurnos, 250 nocturnos, planta transmisor y estudios en kilómetros 64 y medio, carretera Mexicali Algodones, Oficinas en Avenida Madero 1107, entre calles 11 y 12, en San Luis Río Colorado Sonora, Radio Gallo, siempre mejor.